Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Algo, bienvenidos a Suite. Hoy les voy a mostrar cómo crear una cuenta de Instagram. Primero tienen que tener descargado obviamente la aplicación de Instagram. Se meten y les va a aparecer iniciar sesión con Facebook o registrarse con tu correo electrónico o número de teléfono. Como yo ya tengo iniciado con Facebook, pues le voy a poner aquí. Ustedes le pueden poner aquí en iniciar con Facebook o registrarse con tu correo electrónico y número de teléfono. Lo vamos a poner aquí. Y aquí les va a aparecer para que pongan su número de teléfono. Puede ser el que ustedes quieran o pueden iniciar con correo electrónico. Aquí tienen que poner el correo electrónico y lo ponen. Ok, ya que hayan puesto el correo electrónico, les va a pedir un código de confirmación. Ese código de confirmación les va a llegar a su Gmail. a la cuenta que pusieron. Ok, entonces van a poner el código. Ponen el código, le ponen en siguiente. Y les va a pedir nombre completo y contraseña. Ok, entonces a ver. Póndela. Y vamos a poner una contraseña. Pueden ponerla que ustedes quieran. Nada más anótenla por si a ustedes son de las personas que se les olvida, anótenla. Y les va a aparecer aquí abajito este continuar y sincronizar contactos o continuar sin sincronizar contactos. Entonces yo lo voy a poner así. Van a poner su fecha de nacimiento. Ahí está. Y le ponemos en siguiente. Arriba les va a poner registrarse como, este, así como están ustedes en su correo electrónico. Si no quieren así le ponen en cambiar nombre de usuario. Aquí les va a aparecer aquí el que tenían. Lo van a borrar y le van a poner otro. A ver, yo ya lo puse así como hacía. De todas maneras después lo borro. Y encuentra amigos de Facebook o quienes seguir. Yo le voy a poner omitir. Ustedes le pueden poner conectar con Facebook. Y creo que les va a aparecer este de sus contactos que tienen en Facebook. Y le van a poner omitir. Seguir amigos, omitir. Ok. Y les va a aparecer eso de poner fotos. Ustedes le pueden omitir o poner la foto de una vez. Sugerencias de personas. Aquí les van a aparecer muchas que pueden seguir. Pero yo lo voy a poner aquí. Ya después. Y así está su cuenta. Ya está creado. Se van a información personal. Y aquí les aparece el correo electrónico. Le pueden agregar el número de teléfono también desde aquí. Y pues aquí esto. La fecha de nacimiento la pueden cambiar. Y bueno. Así está creada ya la cuenta de Instagram. Nada más se acuerdan de su usuario y su contraseña y ya. Bueno amigos. Este ha sido el video de hoy. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.